Vamos a empezar, porque este editorial vamos a ir hilándolo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Yolanda Díaz no consiguió que la señora Colau apoyara los presupuestos al señor Aragonés? ¿Se acuerdan que ya le contamos en su momento cómo Sánchez gritaba a Yolanda? Como unos gritos de una persona endiablada, una persona endiablada. Y vimos también cómo los consejos de ministros se estaban haciendo de tal forma que había malas palabras y palabras más altas que otras de ministros contra Yolanda Díaz. Hasta el punto que Yolanda Díaz empezaba a dejar de asistir a los plenos del Congreso y sentarse en su sitio, que lo estaba ocupando el señor Álvarez. A partir de ahí empieza una guerra abierta y socavada del Partido Socialista contra Yolanda Díaz. Una Yolanda Díaz que ve cómo en su principio se le va a Podemos, cómo Compromís está en pie de guerra y quiere irse, cómo Izquierda Unida también y los únicos que son ideales es más Madrid. Ante esa situación, Yolanda Díaz se revela contra Pedro Sánchez y vemos que empieza a hacer, en el propio Congreso de los Diputados, empieza a hacer oposición a Pedro Sánchez por medio de propuestas que iban contra el propio gobierno. De hecho, le acusa Yolanda Díaz directamente a Pedro Sánchez, le llega a acusar que es el lobby, Pedro Sánchez es el lobby de Marruecos en Naciones Unidas por el tema del Sahara. Hasta ese punto, amigos. Y esto ha ido a más, ha ido a más, porque Pedro Sánchez, vemos que el desgaste que está teniendo es pequeño, pero su mar se está descomponiendo. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque Sánchez fue el que creó su mar para atacar a Podemos y quitárselo de medio. Y ahora Sánchez es el que quiere descomponer a su mar para directamente coger ese voto de la ultraizquierda. Y es que la coalición de gobierno, amigos, está a punto de explotar. Está a punto de explotar. Y de hecho, hoy, luego veremos la noticia, como Yolanda Díaz públicamente le llama la atención al ministro de Exteriores, Álvarez, en una confrontación que nunca se había visto en un gobierno de coalición. Y es que, claro, Sánchez llegó a gritarla a Yolanda Díaz. La llamó incapaz. ¿Cómo vas a llamar a tu vicepresidente? Incapaz. Yolanda Díaz, pues una persona muy limitada, donde los haya, pues lógicamente está bastante, bastante resentida. Y es que la guerra es total y ella está acusando a Sánchez del ataque constante que está sufriendo y del desgaste y que es el propio Partido Socialista que quiere hacerle hundir a Yolanda Díaz. Una situación, amigos, muy peculiar. Y mientras tanto, ¿qué vemos con las comisiones de Coldo, Aldama, etcétera? Vemos un tongo. Vemos tanto la comisión del Senado como del Congreso un tongo. El Partido Popular no llama a Sánchez ni a Begoña Gómez y los socialistas, pues no llaman a Fijoña, a quien sea. Pero eso sí, hay carta libre en ese pacto entre populares y socialistas para dar estopa a la señora Ayuso día sí y día también. ¿Y por qué hay ese pacto? ¿A quién le conviene? Por un lado, que Ayuso esté acorralada, le conviene a fortalecer su posición al señor Fijo, que se siente, pues lógicamente, más líder, mientras que la señora Ayuso tiene que estar aguantando y resistiendo la cacería de Pedro Sánchez. Luego hay otros líderes, como el señor Bonilla, que ni ha dicho ni Pío, está ahí escondidito, que ven que atacan a una lideresa y, por otro lado, si tiene que heredar, pues estaría como el segundo heredero. Me parece que si la señora, si han llevado a la señora Ayuso al Congreso, no sé qué está esperando el Partido Popular para llevar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez al Senado a declarar, por cierto, Fijo, no sé si ya sabes que hay una denuncia contra Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea y ayer se puso otra denuncia de manos limpias que se ha personado como acusación popular. Claro, esto, amigos, huele cada vez peor y parece que no se quiere ir hasta el final. Pero en todo esto, amigos, les hago unas preguntas. En toda esta guerra, en todo este escándalo, entre que Sánchez está destruyendo al Estado a marchas forzadas, entre que la situación cada día es más grave, le pregunto a ustedes, ¿dónde está el jefe del Estado? ¿Se preguntan ustedes dónde está? Pues eso también me lo pregunto yo, amigos. ¿Dónde está el jefe del Estado cuando España se está deshaciendo como un acicarillo? Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.